La historia de mi hijo Nacho O lo poco que aprendí Lo más terrible del autismo Es las caras que pone la gente Si se vieran las caras cuando uno dice Autismo Era miedo Ignorancia Todos vimos alguna vez una película sobre autismo Y nos acordamos algo O creemos que nos acordamos más o menos algo Y esas caras Son las que pusimos con mi mujer El día que un médico nos dijo Autismo Miedo, ignorancia No sabíamos de qué estábamos hablando Nacho Un chico normal Retraído, un poco tímido No le gustaba que lo tomen, que te hagan un pa' Déjenlo en paz De golpe todo eso era autismo Trastorno del espectro autista Palabras raras Precisiones en un mundo de imprecisiones En donde no entendíamos nada Para colmo El diagnóstico es largo No es una cosa de un día para otro Análisis, test, médicos, profesionales Llantos Y todo lo único que quiera hacer uno ahí Es agarrar su familia Irse lejos de ahí Pero ¿Qué es el autismo? Yo lo voy a explicar desde mi punto de vista Yo no soy médico, no soy neurólogo No soy psicólogo Nada Apenas padre Que no es poco tampoco El autismo es una forma de pensar Es una forma de pensar distinto Los autistas piensan en imágenes Procesan imágenes Cosas concretas Al pan, pan Sí, la está vuelta No están desconectados del mundo Ni significa que no les interesa lo que pasa alrededor Están concentrados en sus propias ideas En sus propios proyectos Lo que pasa es que no regulan bien la parte social No le importa tanto el que irán Las formas, las estructuras Entonces ahí a veces fallan en eso social Y les cuesta Les cuesta mucho Para un autista Mirar a los ojos Es un esfuerzo supremo Casi tanto como si estuvieran desnudos Algunos La pena lo logran después de muchos años Y otros no lo logran nunca El autismo No es una enfermedad Es un síndrome Nada más Particularmente ¿Qué le debo yo al autismo? Mi hijo es una persona maravillosa Igual que mis tres hijos, por supuesto Que vive en un mundo Que por momentos Es de fantasía Tiene momentos Grandes juegos de imaginación En donde lo veo horas ocupados en eso Que a veces no me los comparte Y yo se los respeto Es una persona Que se levanta todas las mañanas Con sueño Porque tiene terapias muy largas Pero con entusiasmo Una sonrisa Que se ríe Que se ríe siempre Ante chistes sencillos Se ríe francamente Que no insulta cuando se enoja Con algo o con alguien Nacho Gracias a un montón de esfuerzos Que él ha hecho Ha logrado regular Sus relaciones sociales Y de no poder hablar con alguien A quien no conocía Pasó a un extremo De invitar a comer a casa A la gente que conocía En el colectivo Pero Nacho A pesar de Lo que dicen muchos profesionales Y lo que dicen muchos Libros Y lo que dicen Algunas abuelas Hace un par de años Empezó a jugar al rugby Era un desafío Fuera de lo común Tenía que dejar tocar Que lo taclearan Que lo empujaran Que hay que ensuciarse Y para formar un grupo En donde no había Una terapeuta Que lo iba a llevar de la mano Y lo iba a enseñar Lo que tenía que hacer Nacho Entró en ese En ese equipo Y hoy probablemente Sea la terapia más importante Que le esté recibiendo Por todos los progresos Que logró Sobre todo en lo social Y en pertenecer a un grupo Y ser parte De un equipo En donde lo contienen Lo apoyan Inclusive Un poco Para acompañarlo Y también inspirado por él Porque me gusta Volví yo Después de 25 años A jugar al rugby Con lo cual Para colmo Me duele todo ¿Qué podemos esperar? Nosotros tenemos Desafíos como sociedad Por el cautismo El primer desafío Que tenemos como padres Es enseñarle a nuestros hijos A vivir en un mundo Áspero Que no está preparado Para ellos En un mundo De doble sentido En un mundo En donde Existen señales Donde existen tradiciones Ellos no se dan cuenta Les cuesta manejar El lenguaje no verbal Y para eso Hay que entrenarlos El otro desafío Como sociedad Que tenemos Es tener un mundo mejor En donde No tengamos que andar Pensando tanto En doble sentido O en tradiciones O en malos entendidos Yo les propongo hoy Que a partir de ahora Todos seamos un poco Más autistas Que sonriamos francamente Que encaremos Nuestros proyectos Con entusiasmo Que nos concentremos En nuestras ideas Nuestros compromisos Que no vayamos Por la vida Pensando En traiciones En malas leches Con situaciones así Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos